Muy buenos días a todos y todas. Gracias, señor presidente, don Dante Mossi, a todo el equipo del banco por recibirnos aquí. En efecto, cuando pasamos aquí enfrente decimos, eso es de Centroamérica, como muy distante a alguna gente, pero al final aquí estamos nosotros también. Y nos enorgullece que el banco esté aquí. Y quiero empezar por aclarar algunas cosas. Decía Anthony, de esas cinco minutos, diez minutos, como a mí a veces me dicen dictador, no, ese no es un tema mío, es un tema del banco. Yo soy, que hable todo lo que quiera, pero yo sé que tenemos ahí restricciones de tiempo, sin embargo, yo vengo con mucha expectativa a esta conversación. Y se lo solicitaba al presidente, a quien nos visitaron, porque creo que este es nuestro banco. Y quiero comenzar por decirles que ustedes lo saben y quiero reconocerlo ahora frente a ustedes. Yo en algunas ocasiones en el pasado he sido crítico del banco. Y bueno, como ciudadano centroamericano es mi derecho y nunca he querido molestar a nadie, sino más bien que mejoremos. Pero también quiero decirles hoy que me siento orgulloso de lo que han logrado con esta mejoría en la calificación. Eso nos hace sentir a todos nosotros, los centroamericanos, ya en otra dimensión. Porque siempre cuando hablábamos del valor de los créditos, solo para dar un dato, yo le decía a la ministra Rocío y también a Wilfredo en su momento, cuando comenzamos el gobierno, ¿cómo hacemos? Nadie nos quiere prestar. Después mejoró la situación macroeconómica y vinieron aquí a gran cantidad de opciones. Y nos dábamos el lujo de decir esto sí, esto no. Y luego llegábamos al tema del costo del financiamiento, que es muy importante. A la velocidad también con que se necesitan los recursos. Porque los bancos, como el BSE y otras instituciones financieras, obviamente son permanentes, son de larguísimo plazo. Los periodos de gobierno nuestros son sumamente cortos y a veces si no se avanza nos complicamos. Y en ese sentido yo quiero felicitarles también porque, me decía Catherine, alrededor del 50% de lo que se presta a la región es del BSE. Está cumpliendo su propósito. Y también cuando miramos esas comparaciones en la velocidad de los trámites, yo a veces les digo a algunos de mis funcionarios, alguna gente funciona con diésel, otros funcionan con jet fuel o de cualquier otro más rápido. Y ahí el banco también nos da una opción muy importante. Yo quiero felicitarlos por eso. Sin embargo, miren en su servidor, en nosotros, alguien que puede seguir contribuyendo para ver cómo esta reforma que ya ustedes han planteado se vaya ya plasmando. Quiero decirles, y me imagino que los representantes de cada país se los han comentado, pero he sentido de los presidentes de la región un cambio de actitud con respecto al banco. Muy positivo. Y yo creo que es el momento de aprovecharlo. Y en la medida que ustedes crean que puedo yo contribuir en algo, pues también. Úsenlo literalmente para ver cómo hacemos y que el banco pueda seguir con ese proceso. Me alegra mucho la incorporación de Corea. Son de esos procesos largos, pero finalmente está ahí. Ese es un gran mensaje para la región. Estoy seguro que tenemos otros amigos en el mundo que van a querer participar. Luego hablaremos, presidente, para no comprometer a otras naciones en estas pláticas que son meramente privadas. Pero creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Ahora bien, yo quisiera aprovechar para decirle a los ejecutivos del banco que hemos venido avanzando en consolidar la idea que tenemos que integrarnos más en Centroamérica. Este primer paso de la unión aduanera no ha sido sencillo, es complejo. Ahí cabe otra vez ese grito que a veces uno lo tiene por dentro y no lo puede sacar de la frustración de cómo los trámites nos detienen a todos. Pero hoy hemos avanzado y ahora la incorporación ya de El Salvador, de Guatemala y Honduras es una realidad. Creo que estamos a punto de definir una lista preliminar con El Salvador, que era el único tema que quedaba pendiente. Pero yo invitaría a que el banco sea también quizás aún más protagonista de lo que ha venido siendo en ese proceso. Porque siento que la voluntad de los otros presidentes está. Y teníamos que comenzar por este tema de la unión aduanera. Y siempre habrán críticas, por ejemplo, los que representan productos que de repente dicen, bueno, allá en el otro país yo estoy en desventaja. Pero ese es un proceso de largo plazo que tendríamos que ir afinando. Y tal vez hay un insumo. En Incae hay mucha información, muchos estudios desde hace ya varios años sobre el potencial de la integración. Yo creo que es importante poder comunicarle a la región por qué es importante estos pasos que hemos venido dando. Para que los gobiernos que vengan puedan sentir el acompañamiento o la presión de los pueblos para que esto no nos regrese. Porque creemos que estamos ante un momento muy especial. También quiero agradecerles el apoyo del banco con este plan maestro, con Nicaragua, El Salvador, en la zona del Golfo. Ese es un paso extraordinario. Tenemos que aprovecharlo y empezar a movernos mucho más rápido. Porque al final la filosofía de ese encuentro con los tres países es muy poderosa y es bueno que se sepa. Como estábamos en conflicto por las líneas que hay en el mar que ni tan siquiera uno puede identificar cuáles son. De repente le dice a alguien que ven una lanchita, ella está del lado de El Salvador. Y el otro le dice, ¿y qué? Si aquí pasamos, aquí vivimos nosotros. Y así, y finalmente es convertir una zona de conflicto permanente en una zona de desarrollo. Pero tiene un gran potencial cuando lo miramos como una zona de desarrollo en Centroamérica. Así es de que los invito a seguir en esa ruta. Nosotros también, ustedes saben, le hemos apostado a construir el sistema logístico en Honduras para darle servicio a la región. Y seguiremos en eso. No descartamos también poder ver otros proyectos que tal vez se inician en otros países y que nos conecten a todos. Porque el país necesita del sistema centroamericano y de igual manera los demás países. De ahí tal vez puntualizar. Nosotros seguimos con los seis temas importantes en materia económica que hemos identificado con el sector privado, el plan Honduras 2020. Y dentro de eso tal vez hacer hincapié en el microcrédito. Estamos tratando de montar una plataforma del sistema financiero nacional e internacional y cooperante para hacer algo robusto que nos permita masificar. En ese sentido, creo que es importante prestarle atención a OPIC, este fondo de Estados Unidos. Acaban ellos de hacer una reforma en el Congreso. Viene con una nueva dimensión que creo que a través de BESIE o en alianza con BESIE podemos sacarle mucho provecho. Al final, para mí, esta situación tan difícil del 70% de los empleos siendo producidos por las micro y pequeñas empresas, las empresas que están en un rango de 1 a 50 empleados y que solo reciban el 3% de todo el paquete de financiamiento del país, me parece que eso es un tremendo daño a la economía. Estamos perdiendo mucho. Hay un enorme costo de oportunidad ahí. Entonces, quería decirles que esa es una de nuestras grandes prioridades. Ya tenemos algunos pilotos que han sido exitosos y ahora estamos tratando de masificar esto. Y obviamente no lo podemos hacer desde el gobierno. El gobierno lo que puede hacer es impulsar, es hacer alianzas, montar esos acuerdos con el sistema financiero, pero particularmente en el sector rural hay mucha caja rural que tienen extraordinarias experiencias. Es impresionante. También le estamos apostando al tema de los fondos verdes. Ustedes saben que hemos sido muy críticos en el pasado, pero ya el banco es ese vehículo para poder accesar. De igual manera entiendo que el BID, pero yo les decía a los que están en la parte ambiental y a todos los proyectos que tienen que ver con estas posibilidades que aprovechemos, acercarnos a ustedes y yo espero que ese sea uno de los grandes temas también del día de hoy. Por otro lado, yo sé que el banco no participa mucho, por lo menos con nosotros, en el tema de seguridad, pero quiero hacer una reflexión al respecto. Si Centroamérica no trabaja de cerca en mejorar sus niveles de seguridad, vamos a tener un serio problema. Podemos avanzar algunos países, pero si el otro no avanza, eso después no regresa. Hay que verlo de manera integral. Y ustedes saben que sin seguridad no hay un ambiente para que las inversiones tengan opción de darnos el impacto que la región requiere. América Latina es de las regiones en el mundo con más problemas de seguridad. Pero en Centroamérica hace un tiempo el Triángulo Norte se ha venido destacando, pero ahora Costa Rica, Nicaragua, Panamá están enfrentando cosas que no habían enfrentado. Y habiendo pasado nosotros por esa experiencia, les decimos, es duro, es difícil, se vuelve a veces casi inmanejable, creo uno. Haber perdido para nosotros los hondureños 67 mil vidas a raíz de este problema de narcotráfico, de crimen organizado, de maras, de pandillas, eso es más, mucho más que lo que perdieron en tantos años los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y solo miren las poblaciones, las asimetrías que hay. Entonces, obviamente, como dice el dicho popular, ni al peor enemigo se le desea eso mucho menos a los hermanos de la región. Y si un país tiene un problema, después eso se va regando para la región. Entonces, yo los invito a ver esto en una perspectiva regional, pero sobre todo también el deterioro que eso causa a las instituciones. No hay manera de consolidar un sistema de seguridad en un país, en Centroamérica, si no trabajamos juntos con los demás. Entonces, eso tiene un alto costo económico. Estamos hablando, hacíamos números el otro día, o revisando unos números ahí, que puede andar alrededor del 25% del PIB en términos de costo. Entonces, eso es altísimo, eso es fuerte. Entonces, por tanto, yo los invito a que lo podamos trabajar. También creo que hay un asunto que tal vez no es del mismo peso para todos los países, pero casi todos lo tenemos. Es el tema del café. Ayer estábamos hablando de 94 dólares. No hay manera que se sostenga así. Para nosotros, en Honduras, representa el 5% del PIB. Pero no es sembrando más que vamos a resolver el problema. Es agregando valor. Es abriendo mercado. Es procesando. Por eso, aprovechando que estamos aquí, si les ofrecen café, piden una, dos, tres tazas, todas las que puedan. Porque así logramos estimular el consumo. Aunque en la tarde andemos eléctricos ahí, pero de todas maneras, hoy es viernes. Es un tema muy importante. Nosotros estamos afinando una estrategia. Yo vendría al banco, les pediría un espacio. Porque es un tema muy complejo y difícil. Pero sobre todo tenemos que entender que hay que agregarle valor, lograr mayor productividad. Y bueno, hacer las conexiones más directamente con los grandes compradores. Porque aquí tenemos un serio problema. El tema de salud y educación para nosotros sigue siendo una prioridad en términos de la reforma. Y yo estoy expectante de lo que vayamos a ver aquí. Podamos obviamente ver cuáles son esas oportunidades. Finalmente, pues, no les quito más tiempo. Solo decirles que nos sentimos honrados los que venimos del gobierno aquí, que nos acompañan. Venimos a decirles que los felicitamos. Van en buena ruta. Cuenten con nosotros. Cómo podemos seguirles apoyando. Porque al final este es nuestro banco. Este es el banco de la región. Y lo que podamos hacer aquí en Honduras o fuera de Honduras, cuenten con nosotros. Más bien, me anden preguntando mucho. Les digan, bueno, hay que decirles a Juan Orlando que haga esto, esto, esto y esto. No hay problema. Y ahí vamos. Porque al final de eso se trata. Yo siento que tenemos una extraordinaria oportunidad aquí en el BESI. Y normalmente, a veces los equipos de trabajo se ponen la camiseta de los equipos de fútbol. Y hemos estado casi solo con la camiseta del BID. Y, perdón que lo diga así tan franco y claro, pero creo que necesitamos diversificar esto en la medida que encontramos opciones aquí muy cercanas y muy inmediatas. Y sin el ánimo de minimizar las oportunidades de los otros multilaterales de que nos han apoyado, pues creo que el BID ha sido extraordinario con nosotros. Pero también necesitamos aprovechar lo que tenemos aquí. Y en ese sentido quisiera tirar algunas ideas. Viendo lo que hemos hecho con el Banco Mundial, que hemos tenido varias reuniones y ya estamos llegando al programa de los próximos años, me parece que debemos, Rosana y Marco, ya ahora en la tarde que identifiquemos a esa persona. Yo lo miro, no quiero sustituir toda la capacidad que usted nos está brindando y nos va a dar, sino más bien del lado del gobierno cómo tener una sola ruta y poder identificar cuál es esa matriz para trabajarla con ustedes aquí y con ustedes que nos pueden ayudar a llevarla a los diferentes sectores del banco. Por ejemplo, en turismo nosotros tenemos una gran oportunidad. Miren, solo declaramos el tema del Distrito de los Lagos, eso fue creo, ayúdenme, ¿qué? Tres, cuatro meses atrás, no sé cuánto. Bueno, pero el asunto es que usted va ahora el fin de semana y no tiene dónde quedarse. Pero lo interesante es que no solamente es el hotel, no es el restaurante, es toda esa microempresa que alguien tiene una lanchita, unos dos, tres kayaks, tiene la mototaxi, tiene el guía turístico, hay una infinidad de oportunidades. Y así en cada distrito que estamos construyendo. Entonces, si nos vamos a lo que es el muelle de cabotaje, el tema de Trujillo, el tema también de otros pequeños puertos que se pueden hacer en el Caribe, me parece que tenemos también una gran oportunidad. Y en el caso de Roatán, el acuerdo al que hemos llegado por lo menos políticamente hablando, tal vez no ponerlo en el papel, con las dos líneas de crucero más fuertes, es que ellos tienen que abastecerse desde Honduras. Porque si no, montan su infraestructura, eso lo se bajan, ellos mismos le venden los servicios y se suben al crucero. Eso no nos sirve a nosotros mucho. Entonces, hemos quedado que ellos nos pueden permitir suministrarle comida desde aquí y otro tipo de insumos. Para eso necesitamos esos muelles que estén en buenas condiciones. Y eso nos lleva al tema, por ejemplo, de agricultura. ¿Cómo tener esos estándares de primera que vaya certificado ya esos productos? Y ahí es donde quisiera yo que le prestemos mucha atención también a sistemas de riego. Y los sistemas de riego no tienen que ser gratis de parte de nosotros. Tal vez nosotros como Estado podemos subsidiar esa tasa y después ustedes lo colocan a través de la banca. Pero siento que para el corredor seco y para otros valles que tienen un gran potencial, necesitamos ese servicio financiero para poder repotenciar la parte agrícola. Eso me lleva a otro tema. Queremos ir a ver la experiencia de Almería, la hemos estado posponiendo, pero sentimos que tenemos una enorme oportunidad aquí. Cuando uno está viendo ahora en México y en Colombia, que en un predio pequeño usted tiene la oportunidad de cultivar, vía el mecanismo este hidropónico, alimento para animales y reduce sustancialmente sus costos y también el tema del uso de la tierra, esa es una gran alternativa para nosotros. Y también en las fronteras, en las fronteras de las zonas de reserva, necesitamos una zona de amortiguamiento con estas nuevas prácticas. Lo conversábamos el otro día que fuimos a Ciudad Blanca. Que a propósito, yo creo que sería bueno invitar a los ejecutivos del banco, a que vayan y conozcan. Ya el presidente Dante fue, puede servir de guía turístico ahí, además de que yo también les puedo ayudar. Pero me parece que ahí tenemos algo que puede servir para la región en cómo administrar estas cosas. Porque Ciudad Blanca es un sitio arqueológico, pero está en una zona de reserva. Y hay que hacer un manejo muy delicado del asunto. Pero volviendo entonces al tema turístico, creo que ahí necesitamos varias líneas de financiamiento. Y el tema de la comida es otro que requeriría de repente de nosotros algún aporte. Me encontré en Panamá una línea de financiamiento para los productores de leche, que era 20 años y a cero taza. Y le digo, repítanme otra vez, no, así es, me dice. Cero taza es porque el Estado absorbe y le paga a la banca por esa intermediación. Tal vez nosotros no estamos a ese nivel, ¿verdad? Pero sí creo que tenemos que definir para ciertos productos agrícolas cómo el Estado va a garantizar que se produzcan en el país, por un concepto de seguridad alimentaria. Y en eso me parece que el tema genético, ministro, va a requerir de una inversión importante. Pero no puede ser desde la banca tradicional del Estado, porque el ejemplo de Banadeza nos ha dejado un sabor amargo. Si lo colocamos en el sector privado, y tal vez de repente una alianza con ustedes, nosotros colocamos el fondo ahí, pero se maneja de diferente manera. Luego, sobre el tema de las APPs, me parece que estamos en un excelente momento en la revisión que estamos haciendo del concepto y puliendo lo que ya tenemos. Pero el país, particularmente aquí en Honduras, vamos a necesitar hacer un, como diríamos allá en la Empira, un baño de ruda al concepto, porque nos lo han satanizado. Y fue una decisión política de un sector de la oposición, y ahora el peaje se puede ver de diferente forma. Pero hablamos con el alcalde de San Pedro Sula, que si encontramos esas nuevas formas de cobrar el peaje, por ejemplo, con esos arcos digitales, que no necesita la gente sacar el dinero ahí, eso evita el problema que nos han creado. Entonces, me parece que ahí pudiéramos trabajar de cerca, Luis, con Marta, que han estado trabajando en la reforma al tema de las APPs. Yo quisiera insistir que metamos también al municipio en algunos de estos proyectos. En los proyectos, por ejemplo, turísticos, ahí ellos también pueden participar. Y también en algunas carreteras. Luego, quizás insistir como un proyecto regional el tema de la basura del río Motagua. Yo lo he hablado mucho con el presidente Jimmy Morales y su gobierno, y siento que están muy claros, pero creo que tenemos que caminar mucho más rápido porque la afectación es enorme. Ya no solamente es a Guatemala y a Honduras, sino a Belice, y luego está llegando más allá de Roatán, y eso nos complica. Y en el caso de Roatán, con los dos fideicomisos que ya existen, uno de carreteras y este otro de solituro, nosotros al final tenemos que montar en Roatán ya el plan maestro ambiental. Porque ahí está el segundo arrecife coralino más grande del mundo y miren lo que está pasando con Australia en este momento. Entonces ahí tenemos que movernos. Y siento que los alcaldes están conscientes de que se necesita, de lo que es difícil en las islas es estar conscientes de que tienen que pagar. Por eso se inventaron solituro. Pero bueno, como les decimos nosotros, si ustedes nos ayudan a vender a Honduras, nosotros vamos a invertir en ustedes, pero tienen que comprarnos en tierra firme también para poder... Porque a veces hay algunos que les da como independentistas allá. Tuvimos que decirle a un alcalde que si seguía así, ni modo. Y vamos a tener que mandarlo a traer porque es traición a la patria. Pero creo que ya entendieron que somos lo mismo, pues. Y ahora Roatán nos sirve de promoción al mundo. Útila igual y las otras islas ahí. Luego tal vez tirar una idea así, para que la analicen ustedes, si tal vez Luis le pueda dar seguimiento a Luis Mato. Islas del Cisne. Islas del Cisne solo hemos tenido, tal vez en general, siete muchachos ahí, ¿verdad? Cuidando. Pero Islas del Cisne es un parque de reserva natural, es impresionante. Pero la ubicación nos podría permitir pensar en un concepto de, tal vez, una construcción de un complejo que tenga el balance entre el tema ambiental y un complejo de recepción de grandes inversionistas en materia hotelera, pero no masivamente, sino algo muy especializado y tal vez con un mecanismo de una renta para el país a larguísimo plazo. Hemos recibido varias propuestas, que no creo que sería lo más prudente que el gobierno participara directamente, sino más bien crear un mecanismo tal vez con ustedes. Y eso puede servir para otras islas que tiene la región. Me parece que ahí tenemos una buena oportunidad de negocios. Y cerrar es diciéndoles que para nosotros es importante construir un sistema que nos permita llegar a la MIPIME con mayor volumen, claro, con buenas prácticas, desde luego. Porque aún con los esfuerzos que hemos hecho, los números ahí están, 73. Y como yo le decía a alguien el otro día, no es un partido de fútbol, aunque fuera sería exagerado, a 70 goles, a 3. Pero esa es la realidad. Y ahí tenemos un gran potencial en la economía hondureña. Entonces, nosotros los estaríamos invitando en los próximos días a presentarles ya algo que hemos construido, queremos agregar al BID, a los demás multilaterales, a OPIC ahora, a la Unión Europea, y luego con las buenas prácticas que ustedes ya tienen aquí. ¿Cómo podemos crear un sistema? Porque hay que llegar allá. Ese es el gran desafío. Con Fundación Capital hemos hecho unos pilotos y estoy impresionado. 36 mil mujeres de extrema pobreza. Nunca les dimos capital. Solo se les dio una especie de tablet para que ellas aprendieran ahí a manejar su dinero. En pocos meses llegan a ahorrar 100 dólares sin darles nada a nosotros. Una vez que tienen la capacitación y tienen los 100 dólares, nosotros les ponemos los otros 100 dólares. Y ya comienza su negocio. Con Crédito Solidario hemos llegado a muchas más. Pero como no les hemos dado la capacitación, el nivel de desaparición o, no me gusta decir muerte, pero así dicen los financiistas, cuando muere la microempresa, es alto, casi del 50%. Pero ya con este otro mecanismo, si va la capacitación antes, el éxito es casi de 80 y pico. Entonces creo que hoy tenemos un tema muy importante de trabajo y para nosotros es prioridad. Bueno, yo presidente y amigos del BESI les sugeriría modestamente que una vez que nosotros nos organicemos un poquito más con un primer paquete, poder tener otra reunión con el Gabinete Económico ya con algunos temas priorizados. Y también ponernos a la orden en cómo mover este tema de Panamá y de Dominicana. Si ustedes sienten que es necesario hacer una gira, cierre lámpara o de un día ir a ver a los presidentes, pues con gusto. Porque me parece que nos puede comer el tiempo. Y ustedes me dicen con qué lenguaje y cómo, porque en esa parte de la diplomacia yo no soy muy bueno. Pero ustedes saben bajo qué mecanismo y por dónde pudiera estar el problema para que el presidente sepa con quién hablar. Porque de repente hay una opinión diferente, ahí cómo vamos sorteando eso. De ahí, pues bueno, con muchas expectativas y queremos sacarle más grande los provechos a esto. Muchas gracias.